Alejandro Linares, miembro del colectivo de abogados y oralistas Pedro Ruteras Díaz y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora. El día de hoy, en este ruido de prensa, queremos manifestar nuestro rechazo a una situación muy grave que se presentó hace pocos días y que tiene que ver con beneficios de los trabajadores universitarios. Se trata de que en fecha 2 de agosto del 2022, la cúpula de la Federación de Trabajadores Universitarios, en conjunto con la Ministra de Educación Universitaria y el Ministro del Trabajo, firman dos documentos. Uno es la Cuarta Convención Colectiva Universitaria, a la que se venía esperando desde hace algunos años y que reafirma el estilo ilegal, autoritario, arbitral y de espalda a las bases de los trabajadores universitarios que ha predominado en los últimos años. Ya que simplemente fue por acuerdo entre cúpulas sindicales que forman parte del mismo gobierno con el Ministerio de Educación Universitaria y no se permitió una discusión amplia de la diversidad en el seno de los trabajadores universitarios. Eso está bien. Sin embargo, ese mismo día se firma un acta convenio. Un acta convenio para regular un beneficio en concreto, que es el bono vacacional. Ese beneficio ya está regulado en la propia Convención Colectiva, que establece que se le deben cancelar 105 días de salario integral a todos los trabajadores universitarios activos y el mismo monto por concepto de bono recreacional a los trabajadores jubilados. Y establece el momento para el pago de ese beneficio, que son 15 días antes del inicio del periodo vacacional colectivo. Eso viene siendo aproximadamente 15, máximo 16 de julio, que debió haberse pagado ese bono vacacional de manera íntegra. Bueno, después de movilizaciones, después de presiones que vienen haciendo los trabajadores universitarios en todo el país, después de 15 días demora en el pago de ese beneficio, que es el segundo más importante, el segundo beneficio anual más importante que percibimos los trabajadores universitarios después del bono de fin de año. Y que los trabajadores y la familia de trabajadoras universitarios se planifican en función de aprovechar, no tanto para vacacionar, más que todo para el tema de gastos médicos de salud, de gastos de inversión de educación de la familia y los hijos, y bueno, la cuestión de la alimentación. Pero sin embargo, es un beneficio importante que los trabajadores universitarios nos planificamos para percibirlo y bueno, organizar nuestro presupuesto familiar. Lo que representa esta firma de este acta convenio, es un vuelto muy duro para los ingresos y los beneficios de los trabajadores universitarios. ¿Qué es en concreto lo que dice el acta convenio? Acordaron fraccionar el pago del bono vacacional de la siguiente manera. En lugar de pagar 105 días de salario integral, acordaron en el acta convenio pagar 10 días de salario integral en agosto, 10 días en septiembre, 10 días en octubre. Y el resto, aproximadamente el 70% que representa el bono para el año que viene, 2023, estableciendo una fecha de enero hasta junio. Es decir, que pudiera prorrogarse hasta junio el pago completo del bono vacacional. Esto es una situación que no tiene precedentes en la historia laboral de Venezuela. Y bueno, que está iniciado, desde ayer lo anunciamos, de nulidad absoluta por muchas razones. Primero porque es una desmejora grave, y no solamente desmejora, sino que es una falta a la legislación laboral, es una retención indebida del salario. Porque el bono vacacional tiene carácter salarial, según la establección en el artículo 792 de la Ley del Trabajo. Y por tanto el salario. Es una retención indebida hasta junio del año que viene. Y si tomamos en cuenta que el salario goza de privilegios y de protección especial por parte del Estado, según lo establece la propia legislación laboral, bueno, se trata no solamente de un robo masivo del salario de los trabajadores, sino de un despido indirecto masivo también. Porque así lo establece la ley. Cuando el patrón, de manera arbitraria, desmejora las condiciones laborales de los trabajadores, particularmente el tema del salario y sus beneficios, eso la ley lo entiende como un despido masivo, y los trabajadores pueden accionar en ese sentido para reconstruir la situación de vida y de vida. Entonces nosotros denunciamos que la firma de este acta convenio es la pretensión del despido masivo de miles de trabajadores universitarios presionándolos para que renuncien a sus cargos y para que cese la lucha que se está reavivando. No solamente en educación universitaria, sino en todos los trabajadores públicos. Queríamos hacer esta denuncia así porque, bueno, la gravedad del asunto la verdad que no tiene comparación. Se trata de una traición, una traición de esas cúpulas sindicaleras patronales de la FETU en conjunto con la Ministra de Educación Universitaria a beneficios que históricamente hemos consagrado. Ahora, este hecho, este hecho ya de por sí muy grave por varias razones desde el punto de vista legal. Primero, porque la FETU no tiene legitimidad para discutir, aprobar ni administrar ni convenciones colectivas ni actas convenios porque están en memoria electoral y hace años que están vencidos y no práctica rutinaria de ello de violentar la democracia sindical. Y eso está en contravención de lo que establece la legislación laboral. Pero además, además, como ya lo he dicho, representan infracciones. Y de aquí lo denunciamos. La Ministra de Educación Universitaria es una infractora desde el punto de vista de la legislación laboral por incurrir en retención indebida del salario de los trabajadores, en complicidad con las músculas sindicales y en complicidad con el Ministro del Trabajo que es el que debería velar porque las normas laborales se respeten y se cumplan. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a denunciar o vamos a ejercer recursos que nos establece la ley, en concreto, el recurso contencioso administrativo de inmunidad con una solicitud de medida de amparo cautelar de suspensión de efectos de ese exacta convenio. Se riñe con principios constitucionales. Según el artículo 91 de la ley, el salario es inembarcable. Según el artículo 89 de la Constitución, el salario es irrenunciable. Son derechos que son de orden público y que se están violando de manera descarada. Entonces, en este sentido, y vista la gravedad del asunto, hemos decidido impulsar desde el Frente Nacional de Dulce a la clase trabajadora, desde el colectivo de abogados laborales y de abogados laborales y de abogados laborales una acción judicial y un recurso contencioso administrativo de inmunidad contra esa acta convenio. Además, porque en todo caso, está vigente también la convención colectiva y la propia ley establece el principio de favor en dubio grupenario que se debe aplicar es la que más favorezca el trabajo. Estando vigente la convención colectiva es la que se debe aplicar, no está fraudulenta y acta convenio. Asimismo, aprovechemos para anunciar que en el caso del sector salud que en un caso parecido se celebró una acta convenio donde se mejora un beneficio de los uniformes que se tenía previsto que se le pagaran 1.300 bolívares por el concepto de uniforme a los trabajadores de la salud y resulta que mediante una acta convenio también fraudulenta, también pactada por una federación que está ilegítima y vencida que no tiene capacidad y atribución legal para discutirla han reducido el beneficio a 200 bolívares una vez mejor a voluntar también y que afecta a miles de trabajadores del sector salud. Entonces desde aquí aprovechamos para anunciar que también ejerceremos acciones judiciales para solicitar la anulidad de esas actas y que sean restituidas de manera inmediata todos los beneficios que establece la convención colectiva y más aún se paguen los intereses de mora por el recurso del tiempo dejado de percibir. Entonces esta es la denuncia que queríamos hacer y por supuesto insistir de que no se trata de una acción aislada del Ministerio de Educación del Ministerio de Salud del Ministerio de Finanzas sino que se trata de una política sistemática histórica que empezó como vino el camarada de José con la bonificación del salario que se profundizó con el memorándum de la 2792 y con la burla de lo que fue el llamado medio petro de sueldo mínimo y ahora con este instructivo un ámpre y ahora todavía más grave apuntando y mitigando beneficios puntuales que históricamente hemos percibido de los trabajadores y bueno desde ya nosotros nos solidarizamos con todos los trabajadores del sector público que vienen siendo afectados con esta política de vulneración de derechos y estaremos impulsando y acompañando las movilizaciones masivas que se vienen haciendo ya se hizo una y desde aquí la saludamos también a nivel nacional una importante jornada de protesta y animamos a todos los trabajadores del sector público a que sigamos en pie de lucha y levantemos todo un perro torbellino de movilizaciones a nivel nacional para derrotar estas políticas salariales antiobleras y violatorias de la constitución y la ley que sigamos en pie de lucha de la constitución y la ley